La Plaza de Numancia, los accesos y conexiones entre calles y un nuevo centro cívico al servicio de los vecinos de la zona. Estas son las principales actuaciones que el Ayuntamiento de Santander está llevando a cabo en el barrio de Numancia. El nuevo centro cívico, ubicado en el número 76 de la calle Cisneros, será el décimo cuarto que se abre en la ciudad y se habilitará en un edificio cedido gratuitamente por telefónica al consistorio santanderino, gracias a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. El nuevo centro cívico de Numancia dispondrá de una ludoteca, una biblioteca y un espacio de convivencia para reuniones que se ubicarán en la primera planta, mientras que la tercera albergará un gran área multidisciplinar capaz de acoger actividades como bailes de salón o gimnasia y una zona de informática con 17 equipos para realizar actividades de formación. La construcción de las escaleras y las rampas mecánicas que unirán esta zona con General de Ávila es otro de los proyectos que se ejecutan en Numancia con el fin de mejorar las comunicaciones y la calidad de vida de los vecinos. La reordenación del tráfico en la plaza de Numancia que estará finalizada Número 5 a. Gracias por ver el video.